Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos en este caso a un vídeo más de información, un vídeo bastante cortito en el cual les voy a hablar del nuevo evento de votación de héroes de 7 Delicings Grand Cross donde podremos votar a nuestros héroes favoritos de 2020 Así que sin más, nos vamos a la publicación del foro oficial de Netmarble donde podéis ver todos y cada uno de los héroes que van a estar presentes en esta votación que son nada más y nada menos que todos los héroes de parte 1 faltaría por ahí el Hendrickson Demonio que obviamente aún no ha aparecido todos los héroes de parte 2 y también los 8 Disasters porque tenemos ya las dos lilias dentro del juego e imagino que bueno, más adelante si se llevan a cabo más votaciones del palo también aparecerán pues bueno, las dos Valentis, las dos Eastin, las dos Mono y cosas por el estilo Sin embargo, ¿cómo podemos acceder a esta votación? es muy pero muy sencillo desde la propia página del juego, la propia parte principal del juego justo debajo del relojito, al lado del botón de sale donde podemos comprar nuestras ricas ofertas tenemos la opción de votar hasta un máximo de 3 héroes tengo entendido que esta votación ya está organizada tal y como está yendo la votación como tal lo cual me llama bastante la atención y lo cual entiendo porque estamos viendo que el primero es Meliodas Demonio el segundo sería Escanor Verde la tercera sería Lilia, con lo cual me cuadra pero es que si bajamos un poquito más, por algún motivo Estarosa Rojo está dentro de esta votación y también hay por algún motivo bastantes trolls que están votando al Meliodas Verde no lo entiendo no entiendo por qué la gente vota al Meliodas Verde me llama muchísimo la atención pero de igual manera, pues bueno, la gente lo está votando imagino que a la gente le gusta trolear y le gusta conseguir cartas que sean totalmente inútiles a día de hoy pero como os mencionaba, lo único que tenemos que hacer es elegir hasta un máximo de 3 héroes y podemos votar hasta el día 20 de diciembre mi apuesta es sencillamente que este banner va a aparecer para la semana del día 29 quizá aparece para la semana del día 22 y la ponen como una celebración de navidad pero tendría más sentido, dado que por aquí ponen adiós 2020 los héroes más populares del año, sin más que la votación sirviese para un banner que apareciese para la semana de fin de año yo creo que sería lo más normal pero puede ocurrir realmente la semana de navidad y que dure tanto la semana de navidad como la de fin de año yo agradecido este banner va a ser muy goloso os lo voy diciendo desde ya va a ser muy goloso va a tener las mejores cartas de todo Grand Cross obviamente que no sean festival y que no sean de parte 3 o bueno, también faltaría el Hendrickson Demonio como os había dicho pero que no sean de parte 3 es decir, Ludociel y Gergedo no estarán dentro de este banner pero obviamente van a estar las mejores unidades por mucho que haya unidades troll como estáis viendo por aquí el Meliodas Verde pues todas las demás son top y todas las demás nos renta tenerlas con los máximos dupes posibles hay algunas de ellas que no tanto pero hay muchas de ellas que sí así que sin más para votar lo único que tenéis que hacer como os he dicho accedéis al botoncito este de aquí elegís 3 héroes y votáis ¿yo qué voy a votar? pues no lo sé gente realmente es que los 3 de arriba son los tops pero es que ya los tengo 6 de 6 de Lieri, 6 de 6 Valenti Valenti no la tengo 6 de 6 así que yo voy a gastar un voto en Valenti gente voy a gastar un voto en Valenti y vamos a ver qué más votamos por aquí estos héroes los tengo 6 de 6 Meliodas Verde por mucho que lo quiera tener 6 de 6 en algún momento no lo quiero ahora voy a votar también a mi querido amigo Shin que es el único disaster que me falta entendiendo que tiene pito pues es bastante normal yo creo que como último voto yo voy a poner a Camila obviamente están todos los héroes de hecho si bajamos bastante veréis por aquí que tenemos a Derieri y Death Pierce en la última posición me hace bastante gracia imagino que yo que sé que a lo mejor entran 20 personajes de los 56 que hay disponibles en esta encuesta no sé cuántos entrarán realmente o si a lo mejor ordenan por raid sería eso una completa locura no lo creo no lo creo pero a lo mejor los 3 primeros tengan el mismo raid un raid algo superior los siguientes 6 que tengan un raid algo más elevado pero menor que el de los 3 primeros no sé cómo lo harán pero bueno yo creo que voy a votar a Camila la cosa es que Astin es más útil pero me gusta más Camila no lo sé ¿sabéis lo que os digo? no puedo quitar el voto ya mierda elegid bien gente iba a quitar a Shin o incluso podría quitar a Valenti y votar a Astin y a Camila bueno supongo que Astin supongo que Astin de las dos entre Camila y Astin y Astin es la más útil así que ya estaría hecha mi votación nada más gente elegid los héroes que más os gusten elegid los héroes que más os gustaría que apareciesen y ya os digo que va a ser un banner muy goloso al cual seguramente yo no tire pero que bueno para cualquier persona seguramente sea un banner más que interesante nada más espero que os haya gustado el vídeo como siempre podéis darle un pedazo de like al vídeo compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para más contenido diario de 7 Daily Shins Grand Cross nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau